Importantes fueron los resultados de la reunión entre la gobernadora del Valle de Ileán, Francisca Toro, el representante de los pacientes de Café Salud y los nuevos encargados de Medimás, la entidad que asumió a esta EPS. El representante de esta entidad, José Luis Mayorga, aseguró que esta entidad estará haciendo todo lo posible para normalizar el servicio a sus usuarios. Lo primero es que estamos estableciendo un plan de choque en el cual esos pacientes que vienen con represas, pacientes que estén en urgencia, hospitalizados, que tengan hospitalización en casa y que tengan eventos para ser definidos tanto ambulatorios como hospitalarios, lo podamos hacer. Para eso estamos estableciendo una estrategia con cada una de las regionales para evitar que ningún paciente deje de recibir la atención. Por su parte, la gobernadora del Valle de Ileán, Francisca Toro, aseguró que el trabajo que se viene desarrollando desde la gobernación del Valle del Cauca, lo que busca es la protección de los usuarios. Tiene que asumir el primero de agosto la prestación de servicio, sin embargo, está viniendo para poder solucionar algunos problemas coyunturales muy importantes para darle la prestación de servicio a los pacientes, como por ejemplo, desde mañana empezar a darles el tratamiento, los medicamentos anticonvulsivantes, antihipertensidos, la quimioterapia, la nutrición, que es muy importante, y así de esa manera poder lograr que los pacientes tengan lo que necesitan para estar bien de salud. Y además, en la clínica de CIMAT, que hay 120 pacientes para remitir, pues él ya está haciendo las gestiones. Los pacientes unos van a ir al hospital universitario para hacer los cateterismos que necesitan y van a ir mirando cómo van llevando a otras clínicas a esos pacientes que necesitan la prestación del servicio urgente. Luis Carlos Giraldo, abogado de los pacientes de Café Salud, aseguró que el trabajo que realizó la gobernadora del Valle de Ileán, Francisca Toro, fue de gran ayuda para los pacientes. Bueno, en primer principio, cuando le solicité el apoyo a la gobernadora para que me diara en esta situación, sabía que íbamos a salir con un resultado. El presidente de Medimas nos informa que aparte de Fundación Valle de Lili, se va a hacer una cobertura más amplia en el tema de cáncer infantil, porque en este momento la red está colapsada. Ese es uno de los compromisos que él dijo que iba a cumplir, esperemos a ver. Definitivamente, este tipo de apoyo como de la gobernación se necesita para temas tan conjunturales, y más cuando la gerencia cierra la puerta a nivel local. Se espera que desde el 1 de agosto se empiece a normalizar la atención a estas personas, que recordemos han realizado un sinnúmero de protestas en las afueras de la entidad administrativa de Café Salud.